Hola amigos de Lictamen Online, bienvenidos a la exposición fotográfica de Líbano aquí en Veracruz. Soy Nabi Chartouni, presidente de la asociación Al-Fannan, que reúne a los artistas intelectuales de origen libanés. Nuestra exposición de hoy es una exposición fotográfica sobre el Museo Nacional de Beirut. Es el resultado de un trabajo de dos años en el cual participaron las autoridades del museo, la asociación Amistad México-Líbano y nuestra asociación Al-Fannan. Esta exposición es un resumen de lo que hay en el Museo del Líbano, el Museo de Beirut. A nombre de la asociación Al-Fannan agradezco el apoyo que tenemos con el dictamen online. Inclusive quiero dejar un testimonio del periódico El Dictamen, que apoyaron la difusión de este acto cultural para Líbano y para Veracruz. Al-Fannan 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 Al-Fannan